hola amigos y bienvenidos a este nuevo capítulo de armonía para bajistas hoy día vamos a hablar de las dominantes extendidas espero que les esté gustando este nuevo formato y por supuesto inscríbanse por supuesto denle ahí a seguir a mi canal de facebook a mi canal de instagram y por supuesto suscríbase aquí a este canal de youtube vamos entonces con este capítulo de dominantes extendidas muy bien entonces vamos a ver lo que sería entonces la dominante extendida la dominante extendida a diferencia de la anterior cierto que estábamos revisando todo esto en el contexto rítmico es decir en donde está ubicado el acorde va a cambiar por así decirlo su intención a pesar de ser un acorde dominante ya no va a ser un acorde secundario una dominante secundaria si se encuentra en un tiempo fuerte en este caso se encuentra en el tiempo 1 del primer compás de la secuencia de 4 en el antecedente y también en el 1 de los cuatro compases consecuentes por lo tanto cuando está en un tiempo fuerte tiempo fuerte aquí cambia y ya no se considera una dominante secundaria es decir que está solamente por un momento sino que cambia absolutamente extiende la armonía a otro centro tonal y por lo tanto se espera que este dominante vaya a la resolución en un acorde que sea diatónico es decir que sea parte de la armonía general en este caso nos damos cuenta porque termina en fa y porque está el 2 7 también cierto está en la menor que vendría siendo el tercer grado ya nos daríamos cuenta que este digamos toda esta alineación de acorde está pensada en una escala de fa mayor y por lo tanto diríamos que la la el acorde al que se espera llegar desde este 7 es un acorde diatónico es decir al segundo grado de fa max 7 sin embargo ya no va a ser considerado un acorde una dominante secundaria cierto que está en un tiempo débil sino que va directamente a un tiempo fuerte todo el primer compás y por lo tanto cambia y extiende 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 el concepto de la del centro tonal que aquí existe para ir por así decirlo a parar a el segundo grado de el fa 7 lo escribí aquí el segundo grado que vendría siendo como ustedes ven ahí menor 7 de fa mayor por lo tanto el 27 vendría siendo el quinto cierto y por supuesto que el fa vendría siendo el primero y la menor vendría siendo el tercero sin embargo no vamos a escribir que este es el quinto del segundo por el lugar que está ocupando es decir que cambia totalmente el centro tonal y aquí hace exactamente lo mismo cae en un tiempo fuerte lo voy a escribir así tiempo fuerte para caer en el segundo que vendría siendo un tiempo vendría siendo un tiempo débil dentro de el gran concepto de los cuatro compases primero cierto recordamos que cuando decimos cuatro bits cuatro golpes aquí vamos a pensar cada compás como un golpe entonces este vendría siendo el tiempo débil ya no tiene que ver ni con fa ni con re por si acaso sino que tiempo el tiempo fuerte y tiempo débil y para luego ir a un tiempo menos fuerte cierto aquí menos fuerte en la resolución del tercer compás para luego terminar en un tiempo menos débil también es decir una colita para que no parezca una blanca en el tiempo menos débil la resolución de el compás número 4 ya que vendría siendo en el tercer grado ahora volvemos nuevamente tiempo fuerte que va a resolver al tiempo menos débil y luego va a terminar el fa en el tiempo en el tiempo en el tiempo en el tiempo menos fuerte igual que arriba para luego diluirse en el tiempo menos o en el tiempo más débil ya lo vamos a poner aquí ok entonces esta dominante extendida hace que este centro tonal por así decirlo se cambie totalmente en el compás en el que está y por lo tanto se espera que esta resolución vaya a una a una quinta descendente o a una cuarta ascendente de donde se plantea aquí y por lo tanto de alguna manera podría podría generarse otro tipo de relación por ejemplo algo muy común en el vivo un tema por ejemplo scrapple from the apple que hay una sección de dominantes bueno esas son las dominantes extendidas en donde se hacen los cambios cierto los cambios armónicos a razón de una extensión armónica en una extensión rítmica cierto por el dominante que está aquí un buen ejemplo sería tener un compás de re 7 como está aquí sol 7 luego 27 fácil de te estoy aparte de lo que está arriba fácilmente para terminar en si bemol por ejemplo ya y ahí tendríamos un una secuencia una secuencia en este caso aquí vamos a poner dos compases para que sea de cuatro ya aquí tendríamos entonces una secuencia de cuatro compases en donde se genera esto tiempo fuerte re 7 sol 7 2 7 fa 7 y si bemol se dan cuenta que va en una relación de cuartas ascendentes o quintas descendentes porque el re vendría siendo por así decirlo la dominante de sol que a su vez se transforma en la dominante de do que a su vez se transforma en la dominante fa y a su vez es la dominante de si bemol aunque podríamos eventualmente seguir ya entonces entonces cuando cuando tenemos esto nos damos cuenta que la dominante extendida tiene una característica que la que la diferencia básicamente de la dominante secundaria la dominante extendida tiene una característica que la diferencia de la dominante secundaria cuál es el tiempo el lugar el ritmo armónico cierto la rítmica en donde se sitúa y por esa razón a diferencia de la dominante secundaria que si lo vemos aquí esta vendría siendo una especie de secundaria cierto se sitúa en un tiempo más débil y por eso pierde de alguna manera una importancia en el cambio del centro tonal ya entonces ahí se puede pensar también en el tema de lo solo etcétera entonces una dominante extendida siempre va a colocarse en el tiempo en el tiempo fuerte por eso genera después esta extensión ya porque se puede generar entonces una extensión de dominante un pattern de dominante con los que se va luego a concluir en la nota diatónica o como se termine digamos como el compositor lo estime pero siempre generalmente va a ser en base a la resolución por quintas descendentes o cuartas ascendentes que van generalmente a caer en una nota diatónica de la escala que se está ocupando para la composición de ese repertorio que estamos tocando ¿ya? espero que este video les haya servido acuérdense de suscribirse por favor suscríbanse voy a escribir aquí suscríbete en todas mis redes youtube facebook instagram así crecemos y seguimos adelante que estén muy bien y nos vemos en el próximo video chao chao